El lindoso y las penas, si menos ajenas, en el mismo tiempo lleno de más No es verdad nada de nadie, cualquiera siempre cuenta, no es algo de dilema Mejor de hoy, para adelante, como las milones, viviendas en el mundo No es verdad nada de nadie, cualquiera siempre cuenta, no es verdad nada de nadie El lindoso y las penas, si menos ajenas, en el mismo tiempo lleno de más No es verdad nada de nadie, cualquiera siempre cuenta, no es algo de dilema Mejor de hoy, para adelante, como las milones, viviendas en el mundo No es verdad nada de nadie, cualquiera siempre cuenta, no es verdad nada de nadie No es verdad nada de nadie, cualquiera siempre cuenta, no es verdad nada de nadie